¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad? entre comillas, tan fácil habrá que ver para quién, pero globalmente tan fácil de que desde luego es un elemento como de hecho por lo tanto no necesito reflexionar ni saber de dónde viene esto y de dónde va no sé si me expliqué sobre esta cuestión bien ¿qué es la crisis agroalimentaria? si seguimos el esquema que separa lo que es largo por una parte y la cuestión de los elementos por otra, yo considero que esta crisis se ubica en distintos vertientes, por una parte en la crisis ecológica evidentemente que aquí han estado comentando, supongo, ampliamente en el año de la hora de este seminario en el sentido de que hay unas afecciones muy grandes a los recursos naturales, evidentemente como la agricultura depende de los recursos naturales, pues hay una relación de por otra parte hay una crisis de las estructuras de producción y a qué me refiero a cosas muy simples en este caso hay una crisis cuando los productores ya no viven dignamente de su actividad esa problemática es una problemática que se da en el mundo rico y en el mundo pobre de la leca tierra ¿vale? hay muchos agricultores inclusive dentro de la Unión Europea incluso grandes agricultores ¿no? me refiero a grandes explotaciones 200, 300 hectáreas que para el mundo continental no es necesaria no es una gran explotación sino que es una mediana que viven mal ¿vale? que viven mal ¿por qué? porque al final los precios de venta no compensan los postes de producción ¿no? entonces ser conscientes de que sea problemática aunque es diversa a través del mundo que estemos es una problemática mundial como tal el otro punto esencial de la de la de la de la de la de la estructura de producción como tal es cuando esos propios sistemas de producción esos propios sistemas agrarios son sistemas que a su vez agotan recursos naturales ¿no? en su forma de producir entonces por una parte la crisis agroalimentaria para mí viene a suponer esto por otra parte tenemos la crisis entre el lado de la distribución y del consumo me explico tenemos el hambre y la sed y la sed insisto en la sed porque es curioso de que cuando hablamos del hambre en el mundo no hablamos de la sed en el mundo que la sed lo comentaremos un poquito más adelante me refiero a la posibilidad de acceder a aguas saludles ¿no? a agua potable que no le toca a toda la población del mundo vamos a estar claros ¿no? después estaría un tema después del hambre y yo creo que tiene relación con la crisis agroalimentaria mundial y está la gente que come demasiado ¿no? la sobrealimentación que yo no sé si en castilla no es correcto o superalimentación no sé cómo se llama sobrealimentación ¿es correcto? por eso hay un número que desgraciadamente no he tenido tiempo de encontrar los buscados pero no lo he encontrado de personas que realizan un sobreconsumo de alimentos con todos los efectos negativos que esto puede tener a nivel de la salud tanto es así que ustedes saben que hoy en día la obesidad ¿no? o el sobrepeso es un problema que está considerado como un problema de salud pública en el mundo y luego quería hablar de otro elemento que también yo creo que está dentro de la crisis agroalimentaria o al menos yo lo consigo así que es la mala alimentación de hecho en francés tenemos un término para eso que van a explicar y aquí me refiero concretamente a lo que son los organismos transgénicos cuidados que es una cosa distinta de las OGM de los organismos o genes españoles genéticamente modificados es una cosa distinta en el sentido que un organismo transgénico es un organismo al cual se le ha incluido genes de otras especies ¿vale? mientras un organismo modificado genéticamente ha podido tener una modificación pero sin incluir genes de otras especies ¿vale? realmente el hecho de pasar lo que es la barrera de las especies y las barreras genéticas realmente es la parte más preocupante de los transgénicos al día de hoy ¿no? otro elemento que no se comenta mucho está empezando a salir en la prensa especializada que es la que yo veo de mi mundo son los antibióticos antibióticos que se encuentran que se utilizan esencialmente en la producción ganadera es decir que a la barra se administran cantidades crujentes de antibióticos significa que completamente como entra en la cadena alimentaria por una parte nosotros lo consumimos ¿no? si consumimos todos los días carne y productos lácteos estamos consumiendo antibióticos todos los días hay que ser conscientes de eso también con los factos que tendrá a corto y medio plazo sobre la salud pública otra que a mí me preocupa de los antibióticos es el hecho de que cuando reutilizamos los estiércoles en la fertilización orgánica ¿no? una práctica tradicional también como la historia de la agricultura se entrega se entrega que son antibióticos también los que estamos pasando al suelo y los que estamos pasando al suelo con las consecuencias de que se van a provocar una contaminación difusa se llama es decir que se incorpora a todos los elementos de los recursos naturales lo mismo pasa con los fitosanitarios ¿no? que son realmente sustancias tóxicas para la salud humana del sistema de los recursos naturales en el sentido que son contaminantes que se van a difundir esencialmente a través del agua esencialmente con lo cual recorre pues el conjunto de los recursos naturales ¿no? por último la hormona también es un elemento que estamos consumiendo cada vez más sin darnos cuenta tanto a través de producción de ganaderos como también de producción vegetal cuidado con la insproducción de hecho yo que recogí información ¿no? desde que soy profesor de participar es decir hace tres meses me llamó la atención dos cosas en esos tres meses pues se ha vuelto a comentar mucho en la prensa en la cuestión de la adquisición de la carrera en Italia hay un montón de artículos todos los días en la prensa normal en la prensa en la prensa especializada del mundo del mundo rural también del mundo agrario lo que sí en todos los casos que yo he podido leer faltan dos cosas especiales cuando se habla de hablar de la sed yo insisto sobre esta cuestión y otros elementos históricos que explican que voy a explicar dentro de las causas de la crisis pero lo que venía a contar es que en estos meses han salido un montón de noticias por todas partes una de ellas es una noticia que viene en inglés el parlamento europeo ha hecho un llamamento a la prohibición de los antibióticos en ganadería me parece interesante que públicamente por fin se plantee la cuestión de que estamos consumiendo antibióticos en la forma en directa a través del consumo de productos ganadinos me parece interesante que se venga a reconocer esa problemática el consumo de los y que se ampliara como un problema de la publicación para nosotros lo que se dice algo sobre un tema que está ahora cinco en día o medio cinco en día es bastante interesante bueno interesante el sentido que tal vez hay algo que viene a salir a la luz en ese sentido bien me estoy engañando muchísimo no sé cómo voy a aceptar a repetar el tiempo quiero decir también otro aspecto que no se suele comentar tampoco en todos esos artículos que he leído es el hecho de que tanto la parte de agro es decir la producción de alimentos como su procesamiento su reparto y su consumo es un sistema que está basado primero en inputs es decir en intrantes fertilizantes maquinaria tecnología de todo tipo y en la generación al final de la cadena de residuos quería insistir también en esta parte no solo porque es mi especialidad la cuestión de los residuos del sector agroalimentario sino porque viene a plantear muchas otras preguntas que las afecciones de otros cursos naturales y veremos en qué medida todos estos volúmenes de alimentos los dejan de ser consumidos mientras hay gente que se mueve y no aprende también es una paradigma sobre la cual yo quería insistir bien si hablamos de cifras simplemente para para darnos el caldo frío para los que ya no lo tienen el caldo frío que va a ser de todos en el pasado sabemos que la cifra oficial es que al día de hoy se considera que hay unos mil millones de personas que pasan hambre recuerdo simplemente que son 7 mil millones de personas en el año que dicen más del 10% en la población mundial de lo que pasa hambre en lo concreto se estima que el mínimo de cada segundo de hambre es mínimo ¿vale? para tener una idea es cierto que según los años la FAO va en un tramo de sus cifras ¿por qué? porque considera que hay gente que pasa más o menos de los 10 mil años pero donde no hay que dejarse engañar es que la tendencia es el aumento en número absoluto a nivel mundial en la hora del mundo bueno que no se dejen engañar por por los discursos públicos y dominantes al respecto ¿quién pasa hambre? es una pregunta interesante ¿no? se pasa hambre en las zonas urbanas del mundo se pasa hambre en las zonas rurales sobre todo en las zonas rurales donde la población no se dedica a producción de alimentos porque pasa muchísimo por ejemplo en todos los países en desarrollo en América Central en América del Sur etc los agricultores y ganaderos son entre los principales que pasan hambre y eso es una paráloga complicada de explicar pero es una realidad muy importante y a donde también quiero llegar que ya lo he dicho perdón es que se pasa hambre tanto en los países pobres como en los países evidentemente no con la misma intensidad ¿vale? en los países muy ricos pocas veces la gente llega a morirse de hambre ¿vale? pero se pasa hambre también es decir que hay un montón de población que no tiene las calorías necesarias diariamente para la edad y el sexo que que tiene ¿no? bien solo para dar también un último dato y la relación entre el hambre y todas las cuestiones del precio de los alimentos ¿no? como ustedes saben que ahora tal vez no ha subido de forma dramática los precios de alimentos básicos a nivel mundial o al propio banco mundial considera que el año pasado es decir en el 2009 44 millones más de personas que han caído bajo un gran de la pobreza solo por el incremento del precio de la comida ¿vale? de los alimentos aquí tenemos un mapa de la propia FAO también sobre el reparto del 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 hambre en el mundo y vemos que aquí excepto los países que se llaman del mundo o desafiados o países ricos todos los demás países se pasan con más o menos intensidad cuanto más clarito el color menos se considera que hay o sea menos es la proporción de población que se considera que está santo ¿vale? en este mapa ¿sí? ¿y la FAO es un tipo de conceptos de la faz? ¿perdón? ¿o si la FAO o un organismo vendía azúcar ha definido el significado de los padres? ¿sí lo ha definido? seguramente 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 yo no lo controlo exactamente pero realmente se entiende se entiende esencialmente por calorías ¿no? es por calorías diarias ¿vale? que se considera creo que no se incorpora de todo lo que es la variedad de esas calorías que necesitamos como la gitanina los nutrientes etc pero se contempla a nivel global en calorías necesarias por día según el sexo y los años como les decía vemos que la mayor parte de la población que pasa hambre y según esta leyenda más del 35% de casi toda la África subsahariana pasa hambre ¿no? me parece muy interesante si comparamos este mapa con el mapa el mismo mapa del mismo cuatro años en el que por la primera vez que yo la había visto por la primera vez se incorporan los países ricos dentro de los países que se considera que una parte inferior del 5% de la población pasa hambre y me parece interesante en el sentido que es un reconocimiento a esta situación de que el hambre no solo está en los países en bienes a la mano o en los países pobres sino que la hambre está aquí y yo me atrevo a decir que yo creo que hay más que ir pasando yo me atrevo a decirlo porque nada más con mirar las estadísticas de las personas que están por debajo del número de la pobreza en la Unión Europea Canarias 20% de la población Francia 20% de la población ¿vale? si cuando uno vive por debajo del número de la pobreza lo más probable es que pasa hambre o al menos que no tienen una alimentación suficiente para un desarrollo correcto hablo también aquí por ejemplo de las afuera que son conocidos ¿no? en Dublín en Londres y tal en barrios especialmente difíciles ¿no? donde se reúne una población con poca con poca frente donde donde se sabe que hay toda una generación de jóvenes que realmente tienen por llamarlo de alguna forma un cierto atraso psicológico por una mala alimentación o sea yo lo quiero comentar porque realmente tiene relación con muchísimos otros fenómenos que no sé que pasan por ahí que están a la vuelta de nuestra esquina muy bien la sed como les decía siempre hablamos de André y nunca hablamos de sed es curioso ¿no? porque realmente primero en la escala de las necesidades humanas el agua es más importante que la alimentación ¿no? y luego porque luego porque si no tengo acceso a un agua de suficientemente calidad tal vez no me voy a morir de hambre pero me voy a morir con diarrea y eso es lo que pasa a nivel mundial también ¿no? según la Organización Mundial de la Salud el 80% son las últimas cifras ¿no? publicadas el 87% de la población mundial tiene acceso a agua potable es decir que si tomamos esta cifra mil a ver ¿cómo se dice? mil cien millones de personas no tienen acceso entonces según estas propias cifras es mayor que las estimaciones de la FAO del hambre primera punto según la propia Organización Mundial de la Salud se piensa que esta situación se va a acabar muy seriamente en los próximos años por lo que comentamos al principio que es el deterioro de los recursos naturales y el primer deterioro y la gran urgencia a nivel mundial es la calidad de la labor bueno la cantidad y la disponibilidad pero también la cantidad de la calidad de la labor por favor me pagan cuanto no sé me entiendo o no te un plazo que no sé cuánto necesito es un antecanso de la voz común y es bueno a un error de se estima que más de un millón de niños al año se mueren de diarrea como decíamos que es una cifra elevadísima que viene provocada por agua y salud o sea que efectivamente técnicamente no se ha muerto de agua como todo otra cosa todavía no pasa y también yo quería comentar aunque no lo haya profundizado pero hay un aumento continuo de agricultores que tienen dificultades para acceder al agua y si esos agricultores están dificultades para acceder al agua evidentemente van a tener un problema de producción van a tener un problema de renta si es que llegan a vender esa producción o van a tener un problema de alimentación propia si es que esta producción está destinada a los consumos aquí tenemos el mapa también la parte de datos de la FAO en este caso sobre la disponibilidad en agua cuanto más oscura más disponibilidad en agua por personas y años y cuanto más clara hacia la baja más dificultad hay para acceder al agua si lo miramos así finalmente se entiende como vulnerabilidad a partir del color blanco o bien clarito en rosado son simplemente los países en los cuales no hay datos o que esos datos no son significativos evidentemente en el caso de la comunidad a mí no me gusta nada esta clasificación porque si aquí lo traduzco aquí dice vulnerabilidad en el color blanco el especie de amarillo extrahídrico y cuando está un poquito más anaranjado habla de penuria a mí no me gusta mucho porque eso es la la terminología que se utiliza de la agricultura extrahídrico y bueno pues no sé yo creo que las personas merecerían unas palabras un poquito más específicas cuando hablamos de la falta de agua por persona también quiero insistir en que este mapa evidentemente esconde como son datos que están subidos a nivel nacional esconde evidentemente toda la cuestión del reparto del agua al interior de un país no significa que todas las personas tengan un acceso al agua de la misma manera ¿me expliqué? ¿me expliqué? ¿estré hídrico? ¿cómo? hablaste de estrés hídrico estrés hídrico estrés hídrico y estrés hídrico es cuando a la planta le sobra perdón le falta cuando le falta agua o cuando sobre todo cuando no tiene esa agua de forma suficientemente regular como para tener un crecimiento regular ¿no? pero realmente es una terminología propia del aumento del estado ¿no? 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 esa terminología bien entonces para los que estaban en principio creo que había subrayado la cuestión de que ese sistema agroalimentario mundial se caracteriza por utilizar muchísimos entrantes y también se caracteriza por una muy elevada generación de residuos de esta propia producción ¿no? se estima que alrededor de un tercio de los alimentos un tercio de los alimentos se transforman en residuos o sea algo para lo cual se dedica a un montón de recursos para producir muy probablemente ha viajado un millón de kilómetros de los alimentos son alimentos inteligentes ¿no? han viajado mucho saben mucho del mundo y acaban en una basura esto es difícil de entender ¿verdad? es difícil de entender que había tanta gente pasando hambre ¿cómo puede ser de que un tercio de los alimentos acaben en la basura de una forma u otra? yo aquí no voy a comentar porque sucedió una charla en sí ¿no? pero es un hecho realmente importante sobre el cual no se suele tener conciencia de todas formas deje la palabra mundial en rojo porque realmente lo que sí se ha caracterizado no caracterizado es decir que a lo que se ha ido a medir dentro de una basura se abre una cosa de basura y se pesa la fracción orgánica y la fracción no orgánica y se mira cada cosa lo que es ¿no? porque se ha caracterizado lo que se ha medido ha sido en el ámbito de la Unión Europea ¿no? esta es la cifra propia de la Unión Europea pero he mirado por ahí algunas fuentes en serio ¿no? que utilizan también ese dato a nivel mundial yo creo que no es tanto a nivel mundial pero si en los países ricos sí que va por ahí va por ahí de esos residuos los residuos se generan en tres fases deuda y alimentación ¿no? se generan en campo es decir en la propia finca por un montón de motivos pero uno de los motivos es que no toda la producción se lleva a los mercados ¿vale? porque se considera que está manchada que no tiene grado de la duración no tiene tamaño etcétera hay una parte de los residuos que se generan dentro de la industria que es decir empaquetado ¿no? digo para bajar o el nivel del canal empaquetado y hay otra parte muy importante de los residuos que se generan en el momento de la distribución de los supermercados ¿no? no hay nada que pasar por la basura de un supermercado al lado de las casas se dará cuenta de los volúmenes que hay y por último en estas casas en otras casas también se generan mogollón de residuos de alimentación muchas veces por mala gestión he comprado más lechugas de lo que puedo consumir a la basura antes de que la hayas tocado ¿no? si empezamos a computar realmente este y este dato un tercio es por mala gestión dentro de la Unión Europea asombroso ¿verdad? y seguro que aquí si empezamos a mirar y a pensar a hacer memoria sobre nuestras prácticas cotidianas empezamos a ver este tercio que aparece aquí ¿no? el pan está ciego al final del día la lata que se ha caducado que no me di cuenta etcétera 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 en casa en los hogares cinco personas que es muchísimo y después de lo que la Unión Europea está intentando rebajar las fechas evolucionando porque creo que ese estado es triste y eso lo lleva también a tirar eso en cristiano lo voy a traducir significa más aditivos y conservantes ¿vale? digo vamos a traducir las cosas que son concretas también quería insistir que en la fase de embaraje o lo que se llama la fase de comercialización en el mundo agrario hay y eso es una estimación mía porque realmente es mi ámbito de trabajo no hay cifras oficiales al respecto yo estimo que entre el 5 y el 10% de los alimentos que se procesan ¿vale? de una forma y otra acaban siendo residuos ¿vale? o sea una tasa elevadísima elevadísima no me lo estoy inventando digo es una estimación que hago yo pero bueno es en base a experiencias en distintos momentos ¿no? y por último quería también comentar otra fuente de alimentos que no solemos comentar que son productos no utilizados un caso muy interesante es el caso del suero suero de quesería que es aire cuando se fabrica suero perdón cuando se fabrica queso entre el 60 y el 90% de la leche se transforma en suero el queso solo hay el resto entre el 10 y el 30% y el 40% ¿vale? de un litro de leche el suero de quesería está considerado por parte de la FAO como la mayor fuente de alimentos a nivel mundial utilizado y el suero es realmente donde lo que conlleva todos los nutrientes tanto el queso es el suero ¿no? o sea es la mayor fuente de alimentos no utilizado a nivel mundial bueno ustedes saben por qué ¿no? porque no tienen una ventana invisible porque no tienen que ser un desagor por un montón de motivos que en Canarias donde se ha consumido hasta el otro día hasta el otro día los cabreros y todavía no hay los cabreros no consumían el queso porque el queso era el fruto de vender en casa se consumía suero y yo sé que todavía a día de hoy todavía en día de hoy hay gente que consume en su casa el suero y lo que se ve es el queso y después yo me atrevo también a decir que todos esos alimentos que consideramos decir realmente yo me pregunto por qué no acaban en la boca de la gente que pasa hambre o en la boca de la gente que lo necesita de una forma de una forma u otra dentro de lo que cabe es un tema tabú el hecho de pensar de que aquello que la sociedad ha rechazado por lo motivo que sea acaba siendo residuo cómo es que esto me lo puedo imaginar traérmelo de nuevo a la cadena de alimentación humana alimenticia humana y a medida que lo que piensan de eso pero les voy a dar un ejemplo muy cercano aquí estamos en los llanos en la palma con un barranco que sea absolutamente colmatado de plátano de destrío el plátano de destrío es el plátano que simplemente por una razón estética o de tamaño no va a ir al mercado pero es un plátano absolutamente apto para el consumo humano y el consumo animal no tiene ningún problema lo único que tiene una manchita aquí y otra allá o que es un poquito más pequeño o es porque es porque tiene un punto de razón curvada o sea la curva es un elemento que estoy en cuenta a la hora de la universalización de la purgatura del plátano esto planteará un problema ambiental del cubón del cubón que no voy a comentar no tenemos tiempo y realmente en canarias hay un montón hay un montón o sea a mí me interrogan ¿por qué esto no llega a la calidad de la malicia cuando hay gente que pasa hambre? bien yo creo que no voy a cumplir con este pero es para nada para nada voy a acelerar un poquito causas de la crisis las causas de la crisis realmente son muchas son diversas y están todas interrelacionadas pero yo intenté hacer como un libro constructor para que entendamos la primera pregunta que nos podemos hacer es la crisis agroalimentaria mundial sobre todo en relación a lo que es la distribución el consumo de los alimentos tiene que ver con que no producimos lo suficiente que sería la primera pregunta lógica que habría que hacerse pues parece ser que no esa es la por donde fuente fuente de la FAO es la ejecución de la producción mundial de cereales ¿vale? cereales añadimos en el mundo agroalimentario contamos ahí lo que es la FAO porque es uno de los grandes productos de la crisis mundial y esa es la producción que como ven globalmente no disminuye globalmente aumenta ¿vale? o sea que el problema del hambre no viene de la disminución de la producción ¿vale? primera idea básica al respecto cuando hablamos de la crisis agroalimentaria mundial que hasta ahora tampoco lo he comentado muchas veces nos centramos sobre los cereales por un motivo mi sí porque todos sabemos que los alimentos son mucho más que los cereales ¿no? pero muchas veces sí se centra la cuestión sobre los cereales y yo también hago lo mismo y por los mismos motivos que los deberían estar ¿vale? la primera razón es que es el mercado mejor informado es decir que hay información publicada a tutti y a tutti ¿vale? hay información corta y parte en un grado de información pero también de brutal sobre todo en el conjunto del mercado de los cereales la segunda la segunda razón con la cual todos los artículos y toda la prensa trabaja sobre los cereales es que es la base de la alimentación mundial de una forma u otra y por último tienen una gran peculiaridad esos cereales si pensamos en el conjunto de los alimentos los cereales tienen una gran peculiaridad que es que se pueden conservar no son tan precederos como un tomate como un queso o como un producto grandero yo creo que también uno de los problemas que tienen los cereales es el agro el diésel que se han inventado que se han quitado de la boya ahora lo comentamos ahora lo comentamos ¿qué es? perdón ¿qué es sobre el uso? lo que se llama la utilización de los cereales vale perdón no tengo nada ustedes me he dado cuenta que hay una cosa que yo no había comentado anteriormente ¿no? hasta los años 50 el hambre realmente se caracteriza por una falta de producción en relación al consumo humano mundial ¿vale? aparte de los 50 que se corresponde con la revolución verde realmente en los motivos del hambre en el mundo ya no se debe a la producción que cubre teóricamente al menos la necesidad mundial ¿vale? sino que se debe a un problema de reparto o de distribución ¿vale? del de los alimentos ¿no? actualmente según la FAO también se considera que existiera posibilidad de producir para 12.000 millones de personas ¿todavía? ¿todavía? tenemos algo de de marca porque como sabemos solo el marón es un bueno solo que en el momento estamos en 7.000 millones ¿no? ¿dónde se producen estos cereales muy rápidamente? esto es un mapa que yo realicé en el año 2003 que necesitaba tener una visión yo para los trabajos de donde se estaba concentrando la producción mundial entonces lo concentré por regiones ven que la mayor parte de la producción mundial se concentra entre Estados Unidos y Canadá eso es lo gordo otra gran producción en el sudeste asiático incluyendo China y la India más concretamente África poco ¿verdad? en relación a la población y curiosamente América del Sur una producción bastante baja ¿no? bastante baja en relación a la producción esto sirve en que el año 2003 ya gran parte de la producción mexicana en particular y de otros países ya había sido destruida vamos a decirlo claramente ya había sido destruida por las grandes multinacionales de los alimentos a nivel mundial o sea las propias estructuras de producción por eso los primeros países donde salta el problema de la crisis del pan ¿no? como se suele llamar son los países que no es que no consumieran muchos cereales sino que sus propias estructuras de producción han sido destruidas por distintos motivos ¿no? especialmente yo les digo México es un caso muy muy conocido para el caso del niño o sea uno de los mayores consumidores de niño en el mundo de personas que realmente apenas produce nada de su propia alimentación en Egipto también hubo algún cambio de producción parecido en Egipto porque hubo una crisis muy fuerte a principios del 2008 realmente de aquello a estos robos ¿no? eso suele decir porque hubo una crisis muy fuerte cuando empezó a hablar de crisis que naciera en Egipto hubo una rebelión fuertísima más de la que se dan ahora por el tema de la alimentación de la subida de los precios de la ciudad el mismo caso que el de México no voy a preguntar tanto como para responderte pero sí en varios casos esperamos una correlación importante entre un espacio o sea cuando suben los precios entre otras cosas es porque sube porque viene a la importación es decir que otro elemento es el que fija el precio no es el propio país ¿no? eso es uno de los elementos que uno de los elementos que constituyen un precio ¿no? que es muy complejo yo no tengo que contestar con claridad pero sí hay una correlación importante hay otro elemento también importante son los cambios de dieta que también nos habrá comentado el gráfico lo que tienes en el Caribe eso responde al Caribe o a poco sí, claro lo había elaborado yo con un lugar que tiene todas las leyendas de cómo se ha construido eso esos son los datos de está el mismo nivel de Brasil y de sí del mismo nivel de Brasil sí, Brasil lo separé porque realmente es un país que está en la extensión si miráramos los datos hoy estaría muchísimo más si miráramos aquí también sería muchísimo central de Argentina fundamentalmente pero a mí lo que me extraña es que la producción aquí seguro que ha disminuido eso es América Central América Central América Central América Central pensé que era el Caribe de igual sí lo que sí modificaciones importantes al día de hoy muy importante sería la disminución aquí en todo el sur este asiático ¿vale? por eso mismo China ahora en el mes de octubre acaba de hacer la mayor compra de la humanidad ese año entonces es el área ¿no? porque su propio sistema de producción por orientaciones económicas que han tomado ¿no? ya no cubre la alimentación interna bien antes estábamos hablando de la producción vale si la producción es suficiente para el conjunto de la población mundial entonces ¿de dónde viene la crisis? pues del aumento de la demanda ¿no? la demanda uno si se miran las cifras también de la FAO vemos que por persona por persona cual que sea el ámbito geográfico de referencia el consumo aumenta cada año el consumo aumenta ¿no? las cifras que están mirando ahora la Biblia Europea son 156 kilos de cereales por año o algo así varían evidentemente según la zona pero el aumento por persona a ver que cada persona consume más cereales cada año ¿significa que comemos más panes cereales y más pasta? no significa entre otras cosas que comemos más carne yo no tengo la cifra ahora pero bueno son cifras conocidas que para producir un kilo de carne son un montón de pero un montón pero un montón es no congeladas de cereales vale otro elemento significativo del aumento de la demanda mundial radica en los cambios de dieta y a mí me gusta mucho en su momento que tuviera la oportunidad de conocerte el primero que empieza a hablar del crimen contra la humanidad cuando está todo el punto de los precarporantes es Jean Sibirat que es el relator que era y el relator ante la ONU sobre lo que es la cuestión de la alimentación mundial de todos los planes que no hoy en día es de la industria actualmente y Jean Sibirat fue el yo creo que de Charon más o menos ¿no? ahí en el 2008 o 2009 pero bueno tuvo 10 años ahí de el relator de la ONU de Charon porque era demasiado bueno y él mismo cuenta que no sabe cómo no lo han dicho antes porque la presión era la primera era enorme para que quitarse el hombre en el medio que la gente en toda la prensa especializada y también la prensa cuando un pan pues hablaba desde ¿sabes un sistema? que ya va a un gato como es un sistema francés y un criminal criminal y realmente fue el primero que empezó con el amor y salir cuando lo quitaron de su punto en esa época si la crisis no es de vida a la producción mundial y les digo que en teoría cumplen podría satisfacer las necesidades mundiales pero si hay un aumento de la demanda como tal eso tiene un efecto directo es el siguiente que es la disminución del sector es decir de las reservas ven aquí el gráfico que se ha dado en el año 2008 a la hora del 2005 no hayan tenido tiempo de actualizar estos datos es arroz se ve a la vez en un gato que es la avena el centeno etc y el trigo que es el mayor se ve a nivel mundial y ven que la gran tendencia aquí es la disminución y este fenómeno va a seguir claro porque como lo puedo concejar se acuerdan de que me dije antes se puede concejar de más varios años entonces se supone al menos desde la segunda de la revolución verde de que hay silos gigantescos en el mundo entero que sirven de reservas ¿para qué? para no estar totalmente sometido a las inclemencias simplemente por la estrategia de la artilla no hay más que eso hace muy poco salió en prensa que en Gran Canaria van a hacer uno de estos silos de reservas de cereales en el mundo que nos ha comentado mucho pero por la noticia pues puede ser que sea un dato interesante aunque no lo vamos a llenar de cereales canarias porque aquí no se produce cereal simplemente para darme un pequeño dato así que a mí que me interesa a mí personalmente mucho en Canaria se produce el 0,52% de lo que consume la ganadería canaria tengo solo un pequeño dato es decir cero con lo cual cuando los precios explotan de los cereales a nivel mundial quien está aquí realmente estrangulado son los ganaderos porque en la carnicería se sigue vendiendo la carne más o menos al mismo precio puede ser que se aumente en los 50 céntimos o algo así pero nada que compence el aumento creado de la producción ¿no? En uso de la crisis otro elemento explicativo y como les decía que no aparece ya en ninguno de los grandes artículos que han sido publicados en los tres últimos meses sobre la cuestión del hambre en el mundo y la crisis agroalimentaria mundial son los acuerdos de Marrakech del año 94 esos acuerdos son el resultado de lo que se llama la ronda Uruguay al finalizar la ronda Uruguay es decir el ciclo de negociaciones del GAT de aquel entonces se llegaba a crear la organización mundial del comercio es decir son unas negociaciones que duraron un estado de este año bueno algunas de las conclusiones o de los acuerdos que se tomaron consisten en lo siguiente primero a partir de ahí se estableció de que las ayudas internas es decir dentro de los países tenían que disminuir de forma drástica y también tenían que disminuir las ayudas de la exportación eso tiene una ventaja un aspecto positivo y un aspecto negativo a nivel interno a nivel europeo realmente se ha empobrecido una gran parte de la población agrícola en Europa a nivel externo en relación a lo que es las importaciones pues Europa dejó de inundar mercados terceros donde ya la producción era insuficiente que podría ser una noticia buena o mala según como la ley otro elemento importante de los acuerdos de Marrakech es la reducción de los derechos al madero a nivel mundial todo eso son acuerdos que se toman a nivel mundial y casi todos los países del mundo están dentro de la organización mundial del comercio ¿qué significa la reducción de los derechos al madero en cristiano? pues significa que eso fomenta que los países pobres exporten hacia los países ricos solemos pensar que es una buena idea pero no lo es no lo es por una simple razón que muchísimas veces cuando un país una zona determinada empieza a producir para la exportación hacia otro país rico esto se traduce en el terreno muy concretamente por un empobrecimiento dramático de la población local porque ¿cómo se hace? se hace a través de un fenómeno que hoy tiene nombre que se llama acabaramiento de la tierra ¿no? en que se roban las tierras a unos agricultores ¿vale? hoy esta cuestión hace titular pero este fenómeno es tener más de 50 años como tal ¿vale? entonces cuando disminuyen los derechos al madero las grandes empresas se precipitan a coger tierra de una forma u otra para empezar la exportación ¿por qué? porque su beneficio lo sacan de diferencias de precios ¿no? a partir de ese momento bueno con los años posteriores se acabó la autosuficiencia de la Unión Europea que ha sido uno de los grandes principios de la construcción europea desde los años 50 ¿no? no he tenido el tiempo tampoco de buscar datos de importación de alimentos pero sí la tendencia es el aumento de importación de alimentos de todos a los alimentos ¿no? en la Unión Europea otro elemento más preocupante es que en esos acuerdos se obligó a la Unión Europea a disminuir su producción en cereales del 21% estábamos en el 94 se firman los acuerdos en el 94 bueno en el 93 realmente está publicado en diciembre del 93 se toma como base de referencia el año 86 es decir que la disminución es grande en realidad es más del 21% bastante más es decir que a partir de este momento la Unión Europea deja de ser un gran exportador pero también deja de autoabastecerse ¿vale? se controla la producción interna de la Unión Europea y por último una cosa dramática también que pasó a través de esos acuerdos de Marrakech que nadie se acuerda que hasta que 17 años se señala un determinado se adaptan los acuerdos sobre los derechos de la propiedad intelectual esto realmente ha sido uno de los grandes tramas del final del siglo XX a nivel mundial en el sentido que permite a una empresa apropiarse de un capital genético es decir patentar un producto que es lo que hizo Monsanto con el arroz más granito es decir un arroz que evidentemente pertenece a la humanidad y pertenece a la crecido un arroz que ha sido mejorado a lo largo de miles de años ¿no? pues por la cara o no por la cara sino que legalmente Monsanto se apropia de ese arroz con lo cual a partir del bien que está patentado este arroz todos los indios tratando de arroz están en situación de ilegalidad legalmente se puede ir a contra de ellos en el caso en el caso completo del arroz India que ha sido yo el único caso que conozco que se ha revelado durante años contra esta cuestión finalmente tuvo que retirar la patente de Monsanto ¿vale? que ha sido una lucha pero esto está pasando en un montón de otros productos en el mundo y es realmente un drama si nos centramos sobre la PAC comunal para mí también es una de las grandes causas de la crisis por una idea que hoy en día ni nos paramos a cuestionar ni a pensar la primera idea las ayudas no deberían llamarse ayudas las ayudas a los registradores realmente son compensaciones de hecho muchas de ellas se llaman ayudas compensatorias lo que pasa que la segunda palabra ha desaparecido en el popular y sobre todo estamos hablando de ayudas lo que provoca perdón ¿por qué hay compensaciones? a compensaciones porque se entiende que dentro del barco europeo los precios de los alimentos tienen que ser muy baratos para el consumidor para el comprador con lo cual en vez de que el agricultor viva de la venta de la venta de su producción le estamos diciendo no tú a partir de ahora vas a vivir de la venta de tu producción en parte pero sobre todo de nuestras ayudas lo cuento porque muchas veces nos olvidamos y porque hay muchísimas personas y grandes instituciones que utilizan ese discurso en contra de los agricultores diciendo si ellos están ayudados y más quisiéramos nosotros también del sector de la construcción tener ayudas y más nosotros también los del sector del automóvil claro porque estamos hablando no de una ayudación sino de una compensación para hacer que el precio del alimento sea muy barato además los agricultores tienen un riesgo que es mucho mayor no solo han disminuido sus rentas o sea que tienen una renta media en toda la Unión Europea mucho más baja que la renta media del resto de los habitantes sino que además asumen un riesgo elevadísimo evidentemente porque el clima no es mismo todos los años y no solo por el clima sino por un montón de otras cosas o sea la producción no es una cosa matemática y por último pues que hacen grandes inversiones entonces realmente estamos en una situación que viene a explicar por qué no hay renovación por qué no hay relevo de la población agrícola en estas circunstancias económicas lanzarse a la agricultura hoy en día a mí casi me parece una inconsciencia me parece una inconsciencia porque a nivel económico solo puede ser ir mal la PAC tiene mucha responsabilidad en esta cuestión otra responsabilidad yo creo que más grave todavía es que la PAC nos ha hecho creer a todos los ciudadanos de la Unión Europea nos ha hecho creer de que es normal que la comida no salga acá no salga a barato eso no va a dar el mundo hoy nadie se pone a cuestionar cuánto va a pagar el café si uno tiene esto o uno veje o la cerveza si un euro dos euros o tres euros pero si todos miramos al céntimo incluso en el obiobule la diferencia entre el pollo fresco y del pollo mojelado al céntimo al céntimo entonces ahí hay un espejismo yo creo que el que vamos a empezar a pagar sencillamente esa gran equivocación dentro de la Unión Europea y simplemente por dato orientativo en Estados Unidos la parte que ocupa la compra de alimentos dentro de la renta son el 3% podemos decir que más o menos representativo de lo que hay en la Unión Europea y en los países del primer mundo y esta tasa puede aumentar hasta el 70% en otros países o sea que realmente vivimos en la ilusión de que los alimentos tienen que ser baratos sin embargo no es como una pantalla y una casa y un no sé qué que tienen precios realmente incomparables eso para mí tiene un impacto muy grande sobre la producción sobre lo que nos comemos y sobre el sector de la tarde yo creo que se va a poner en el riesgo de servicio porque todavía no ha aumentado un buen avance mucho la PAC también nos ha hecho creer otro elemento que es lo que me ha dado antes es la mentira del comercio con países terceros o sea mucha gente dice no pero esto es mucho mejor mucho mejor que nos puedan que podamos importar desde el país en el país no es cierto esto se transforma siempre 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 en pobreza y en unas condiciones de trabajo peores para el conjunto de emociones que están ahí comenta muy bien toda esta cuestión Pandana Shiva en su libro La cosecha rogada que es una referencia que les aconsejo vivamente los últimos elementos que ya como ya están bastante comentados dentro de la prensa no lo voy a comentar mucho la volatilidad de los precios es decir las grandes variaciones que evidentemente para nosotros que suba un poquito o mucho el precio del pan no es dramático sin embargo es dramático para la mayor parte de la población a nivel mundial y todos esos elementos que he comentado anteriormente todos ellos hacen que el aumento es muy importante de la dependencia del mercado internacional dependemos cada vez más todos del mercado internacional y de la climatología por lo que les comentaba si hay una disminución de los stocks entonces ¿cómo vamos a compensar los años de mala cosecha? ¿qué es lo que está pasando actualmente? porque ahora podemos a Rosso estaba hablando de los procesos que han ido ocurriendo en los 50 últimos años ¿qué es lo que está pasando? o sea ¿qué es lo que habría que sumar a lo que ya he comentado? por una parte decir que la disponibilidad de una agua dulce sigue disminuyendo va a disminuir muchísimo y solo para dar un ejemplo la agua europea todas las aguas europeas están contaminadas en un 44% con nitratos solo por hablar de un tipo de contaminación es decir que no es potable esta agua 44% de las aguas europeas que es una casada evidentemente provocó una enfermedad que se llama la mitad de la glucurina la enfermedad de la azúcar perdón la valle no es solo la valle es todo el sistema que lleva a eso el sistema de producción pérdida de suelo fértil también es un tema que no se os puede comentar la cuestión del suelo llegando al extremo cuando está a suelo en lo que evidentemente no hay ninguna vida y cuando ya no hay vida en el suelo nos murimos todos necesitamos tanto agua como un suelo vivo para vivir esto es un mapa del año 92 seguro que si se hubiera actualizado habría muchísimo más zonas con un color amarillo en concreto que nos da esa imagen del estado de los suelos es decir que donde se concentra la mayor parte de la población mundial es decir por esta zona es donde están malos suelos ¿vale? entonces tiene un problema de la visibilidad el color rosa aquí son los suelos donde no hay vegetación y aquí estamos en la mayor diagonal arida del mundo es decir que es entre comillas normal que la persona esté en malos suelos preocupa tanto esta producción de los suelos empieza a preocupar y a ocupar lugar en la prensa especializada que este como ven es un comunicado de prensa de la FAO del 7 de septiembre 2011 sobre la necesidad de lanzar una alianza mundial sobre los suelos para la seguridad alimentaria es interesante porque ese elemento tan básico el suelo por fin empieza a ocupar un lugar en los discursos públicos efectivamente no hay comida no puede haber alimentación si no hay una agua potable si no hay un suelo vivo no hay un suelo muerto otras dinámicas actuales es la intensificación intensificación de la agricultura significa de que se utiliza cada vez más implante con el objetivo de producir cada vez más alimentos en un mismo espacio dado artificialización es decir que producimos cada vez más alimentos de todo tipo introduciendo tecnologías y sustancias químicas artificiales en esos mismos sistemas que efectos tiene ese proceso por una base de la desaparición de los sistemas agrarios tradicionales al contrario de lo que nos han vendido los 50 últimos años tenemos todavía muchísimo que aprender de esos sistemas tradicionales muchísimo muchísimo más que la agricultura moderna sin ninguna duda es una agricultura mucho más inteligente otro tipo de efecto directo de la intensificación son los problemas ambientales porque cuanto más entrantes más problemas ambientales que estoy provocando y el empobrecimiento de los agricultores y aquí quiero hablar de otro fenómeno que no suele ser titular que son las olas de suicidio en el mundo entero de agricultores o las que se dan en el mundo en desarrollo de la India por ejemplo en los que en el momento en que se introducen determinados cultivos con entrantes o no sé si fueron justamente en estos años de pelea con el marmatín en que se introduce una semilla que van a requerir fidosanitarios o sea entrantes diferentes como ya hemos dicho entrantes mientras antes se hacía sin entrantes ninguno lleva a un endeudamiento del agricultor y llega un momento que ventan poca salida que se envenenan todo porque es sanitario no estoy hablando de casos aislados estoy hablando de miles y miles de personas y estoy hablando también de lo mismo del mundo rico en Francia a finales de los 90 también ha habido una ola de suicidio de agricultores debido a un endeudamiento demasiado grande y realmente se contemplaba el suicidio como una solución económica familiar yo creo que las cosas hay que comentarlas como son y asustan todo eso tenemos que adherir en esas dinámicas que los problemas biológicos de todo tipo van a estar en aumento pensamos en las noticias del verano pasado con el E. coli con un insecto resistente a no sé qué etcétera y eso va a ser un elemento que va a acelerarse en los próximos años acapadamiento de las tierras ya lo hemos comentado lo que sí solo quiero distinguir sobre este punto es el hecho de que hay que distinguir dos fenómenos dentro del acapadamiento de las tierras una es un país como China un país que compra tierra con el objetivo de garantizar la alimentación interna otra cosa es una gran empresa de multinacional no un Estado que compra tierra con el objetivo de poder manejar esos volúmenes en el mercado internacional pero son dos fenómenos que yo creo que no habría que mezclar creo yo vale especulación con la materia de climas lo hemos ya comentado visto que está en la prensa todos los días dinámicas actuales importantes también la concentración de la distribución se entiende que la mayor parte de la distribución mundial de la alimentación está en manos de siete empresas nombraré Monsanto y Carlin Carlin más del 26% una es una empresa más del 26% de la alimentación mundial ¿qué está pasando para que la meta todo eso? está pasando que los programas de alimentación mundial lo que se llama el PAN que está a cargo de la FAO es decir alimentos en caso un frito de guerra con todas las situaciones de emergencia ¿no? para satisfacer la necesidad de comida en decreto ¿vale? el PAN ha visto su presupuesto disminuir de la mitad en 2010 alguien se atreve hacer una hipótesis de por qué al disminuir de la mitad el presupuesto en 2010 ¿no? porque el dinero ha ido a la banca el dinero de los estados que era lo que financiaba de ese fondo es el dinero que ha ido a la banca o sea que elegimos darte comer a los a los bocos y no darte comer a las personas ¿no? dicho de otra manera ¿no? en cuanto a perspectivas lo siento muchísimo por superar tanto el tiempo lo que va a pasar más adelante yo no sé leer en las partes del café pero sí te puedo decir lo que va a pasar muchísimos conflictos médicos con el agua porque ya está pasando de hecho entre países o internos a los países aumento exponencial de las crisis agroalimentarias esto se va a hacer cada vez como frecuencia es decir que este titular que me lo prestó un amigo desde aquí este titular es un titular que vamos a ver cada vez más ¿no? pero era el mismo titular casi en 2004 y el mismo en el 2008 y el mismo en el 2009 eso lo va a tomar cada vez más entre otras cosas por la especulación y por otros motivos que son las principiológicas que nos están viniendo encima esto es una serie de herramientas y medidas institucionales que realmente no me voy a entrar a comentarlas ¿no? solo decir que ya que deja de ir la charla en el formato PDF para para quien no quiera consultar la necesidad en el nivel mundial o regional o comunitario o sea en el grupo etcétera todos esos sistemas realmente es más papel mojado que una realidad se habla muchísimo últimamente de regular los mercados de los avances un montón de medidas que yo creo que al final se van a quedar menos impusas en conclusión la crisis agroalimentaria al nivel mundial pues va a ir aumentando en los próximos años paralelamente tenemos un estado ecológico del planeta que se degrada y con ello el sistema de producción alimentaria que retroalimenta la degradación de ambos sistemas ¿no? el cambio climático plantea nuevos retos ¿no? en este contexto para los cuales realmente no se está trabajando es más se está trabajando al revés de lo que podría ser las líneas de solución para más adelante entre otras cosas las soluciones están entre otras cosas en los sistemas regionales y en las variedades en las variedades locales y tradiciones en las variedades de los plantas ¿no? y por eso mismo también no se puede esperar a la acción pública como para actuar como ciudadano ¿no? y acabo con con esto ¿qué es lo que podemos hacer a nivel individual en este marco que es absolutamente catastrofista? no sé por qué tengo una parte que está cortada lo primero que podemos y que debemos hacer es diminuir el consumo de carne realmente tiene un impacto sobre el consumo de cereales en el mundo mundial que entra en competencia directamente con otras personas que podrían que podrían comer es importante hacer compra de productos económicos por un solo motivo de que no contaminan el entorno y son sistemas que se encuentran fuera de la agroindustria o del agrobusiness globalmente todavía ¿no? es importante abastecerse en los 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 local porque es la forma también de combatir la unipresencia de la de la yo creo que es importante también en general que los residuos alimentarios ser conscientes y llegar a otra a otra gestión y por último comentar que los huertos urbanos se están planteando en cada vez más ámbitos como un huerto urbano como una forma de mitigar en determinados lugares la cuestión del acceso a la alimentación de muchas personas en los países ricos y en los países pobres y con esto de verdad nunca me ha pasado de supertar tanto tiempo pero no lo tenía bien con que nada bueno gracias gracias